Shevra, aprovecha nuestros lotes en liquidación. Proyecto Monteverde. Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. La empresa Emosab, mediante un comunicado, hizo de conocimiento el corte de agua para el día de hoy y mañana 26 de septiembre. Por limpieza de tanques, de almacenamiento, veamos qué más nos mencionó el gerente encargado sobre esto. El servicio de agua potable para los usuarios que dependen de los tanques de abastecimiento ubicados en los sectores de Pedro Castro Alba y Santo Toribio de Mogrovejo se verán interrumpidos los días 25 y 26 de septiembre, según el comunicado de la empresa Emosab. Esta interrupción del servicio de agua es debido al mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento, según informó el gerente encargado César Espinosa. Este mantenimiento es parte del cumplimiento del Decreto Supremo Número 31-2010 de Salud. Se ha procedido aquí hasta Bahía Candalizado a hacer el mantenimiento de los reservorios de almacenamiento. En este caso está programado para el día de hoy en Pedro Castro, también su cámara de bombeo, y del sector de Mogrovejo el día de mañana, también con su cámara de bombeo que se ubica en el asilo. Los otros reservorios que tenemos, por ejemplo acá en el local institucional, tenemos el reservorio que denominamos R1 y el R2 en planta, también se están programando para las próximas semanas el mantenimiento, pero ello no va a traer consigo desabastecimiento en la ciudad, por cuanto ellos tienen un sistema de bypass, a diferencia de los otros que por su envergadura, que son de menor envergadura, solo afecta a la población que les mencionaba. Espinosa explicó que el cronograma de mantenimiento se establece al inicio de cada año, siguiendo las normativas correspondientes. Durante el día del miércoles 25 de septiembre, las labores se centran en el tanque del sector de Pedro Castro Alba, afectando el suministro de agua en dicha zona hasta las 4 de la tarde, momento en que se comenzará la reapertura gradual de las válvulas, según manifestó el gerente encargado. El día de mañana afecta al sector de Morovejo, en este momento Morovejo está con sistema normal, mañana afecta a Morovejo y también vamos a aperturar, estamos en un programa de aperturar a las 4 de la tarde las válvulas para que de ahí gradualmente se restablezca el servicio. Se aclaró que este tipo de mantenimiento se realiza semestralmente en las estructuras de almacenamiento de agua, mientras que en las unidades hidráulicas de las plantas de tratamiento se efectúan de forma quincenal. De acuerdo a lo que estipula el reglamento, son una vez cada semestre, en este caso de las estructuras de almacenamiento, con respecto a las unidades hidráulicas de las plantas de tratamiento se realiza de manera quincenal. Con ello nos permite a nosotros asegurar la calidad del servicio como siempre hemos brindado a las usuarias de Chachapoya. Hay una política de la empresa de no sacrificar calidad por cantidad, porque a la larga si no se otorga una agua de buena calidad afecta a la población y también afecta a nuestro sistema de distribución. Estas acciones buscan asegurar la calidad del servicio de agua potable que brindan a la ciudad, priorizando la salud de los usuarios sobre la calidad de agua distribuida. Finalmente, Espinosa instó a la población afectada a hacer un uso responsable del agua potable durante las horas de corte y almacenar lo necesario para cubrir sus necesidades mientras se efectúan las labores de mantenimiento. Asimismo, aseguró que estas acciones permiten evaluar las condiciones internas de los tanques, lo que podría derivar en intervenciones correctivas si se detectan problemas estructurales. ¡Gracias! ¡Gracias!